cómo va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallarca aquí estamos vamos con otro pedido otra sugerencia que nos han puesto cualquiera de las líneas ahí en el apartado comunidad en cualquiera de los mensajes y todos son bienvenidos vamos con una canción de mon la ferte la estrenó el 2 de octubre creo que la canción se llama algo es mejor así que vamos a darle voy a entrar y salir saben porque el tema del copyright como es fuerte así que hoy en tres hay más tener una carita más de cerca pero pido disculpas pero es lo que hay vamos a hacer a esta truquí brumba y piqui este la atención porque tiene que tener buenos audífonos porque hay mucha separación de una guitarrita y creo que tiene un slide y tiene un efecto hermoso no hay unas dejaditas y otra totalmente peladita tirada hacia la izquierda no hay un beat de batería con el bajo haciendo fundamentales ahora va en eso sexo bajo el bello abril 120 marcan corro por tu espalda amo esta soledad amo esa tu calma en unas pocas curvas la mujer es enorme es enorme porque no para digamos de no se no se encasilla en nada digamos le da de comer a todos los que le gusta lo que quieren querés un poquito de música mexicana tomá querés un poquito de música chilena folclórica tomá querés un poquito de pop aquí para vos querés un poquito de jazz tengo impresionante impresionante la estética es increíble muy buen vídeo muy buen vídeo está jugando en primera hace rato y me encanta porque es tan minimalista este tema fíjense lo que yo hablaba una guitarrita super limpia tiradita hacia la izquierda un beat de batería un bajo siguiendo y la voz de ella es una cosa que no la parás con nada sola la vocecita ahí las composiciones de esta mujer son enormes una gran compositora aparte de ser una gran artista está buenísimo lo que hace está buenísimo porque es muy dúctil hace lo que quiere baila en el volante baila canción súper sencilla pero está buenísima baila que yo te sigo a donde vayas y por ahí la ves súper despintada como creo le dan nada de borrilla al maquillaje y después la ves súper con unos outfits espectaculares y su camaleón algo es mejor algo en mí cambió fíjate qué bueno que está la voz ahí después te ponen la voz te tiran como un delay y te retiran a la derecha te lo repiten qué buena que queda esa combinación y la rítmica es un espectáculo siempre tiradita hacia la izquierda es súper natural es una artista una actriz escondernos de la policía contamos las estrellas yo tomo coca fría yo no he visto una artista más dúctil que esta fíjense el pop que te está haciendo acá con la voz y ya sabemos todo lo que hace después tu perfil es tan hermoso autopista de ciudad un beso en Malifu y canta, canta en carretera canta canta que yo te sigo a donde vayas algo en mí cambió algo es mejor algo en mí cambió qué hermosa la rítmica la guitarra me tiene enamorado de la rítmica y la otra que entra y sale locura total una canción súper sencilla súper pop con tres elementos digamos dos guitarras un bajo y una batería y la voz de ella y nada más con cuatro artistas esta persona es una artistaza digamos que vas a entrar a un lugar y te das esta canción y te quedas pasmado con esta sencillez te hace esta hermosa melodía muy bien construida qué buena que están los posicionamientos de las voces trabaja con todos capos a nivel producción muy bueno algo en tú y yo está muy bueno nada como tú y yo 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 algo en mí cambió algo en tu y yo todo algo en tu y yo a viewers algo en tu y yo algo en. me siente mejor vale bebo pensé que la canción tiene dos partes y ni fuentes, pero ahorita por abajo, está esta bien hecha algo en tu y yo muy buena esta mujer, impresionante con sencillez, con parafernalia, con lo que quieras, despeinada, recién levantada, con un outfit de la puta madre, una artistaza, una artistaza y bueno, lo que haga va a estar bien. Gracias gente, arrivederci.